Oye, ¿por qué no dejamos en esto? A ver acá. Ah, vale, porque no estoy a autorizar en el armario. Ábreme el armario primero de abajo, picha. Vamos. ¡Uh! Sí, sí, así lleva torcero toda la tarde, hermano. Ahora vamos, ahora vamos. Vamos a morrer primero esto, por si sale el él y tenerlo preparado. Bájate piedra, please. Sí, 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 tengo piedra en inventario, sí, vengo de picar. Se están pegando una pecha de gente ahí en el supermárquez. Luego se han montado, bro, una casita de farmeo por G6, G7. Ahí tres o cuatro. De estas típicas dos por dos y se van activadas en la tarde. Vamos, vamos a buscar, que me maten, me quiten el AK y ya tengo que ir a idea. Vale, venga, me parece guay. Quiero estrenarla con una triple mucha. Mira que gente, ¿eh? Sí, sí, esta gente... Estos tontitos son los que me han robado mi... El PVPS, tío. ¿Tiene huevo de meterle un online tú y yo solo? Hombre, tanto. Pues se lo vamos a meter. Ahora crafteo Tom Pepo y le metemos un online. Han hecho la llamada a la golondrina. Pero esa gente son los del lago, bro. ¿Sí? Ah, esos son los que quieren bum bum. Eso, esos son los que quieren bum bum. ¿Qué hacemos? Dame una huerta. ¿Qué queréis hacer, tío? A ver... La del lago se va a ir raidea. Vale, vamos a hacer una cosa, compañero. El lago es solo player, ¿eh? Pues venga, crafteo Pepo y le tiramos un bum bum. Dale. Venga, vamos. Se viene la pepadiña. Ponte full HQ, borde. Ya estoy. El Líbano, ponte full. Voy, voy. Ponte full, Líbano. Se viene el raideíto. Se viene el raideíto. Hostia, como va a ver, está la oreja. ¿Cuál era la que vamos raidar? Esa de metal. ¿Esta era? ¿No era la otra grande que hemos visto? No, es la otra grande, pero dice esta, no sé. Yo quiero la otra, la del lago esa. Este dice que tiene chicha. Eso dice el Kenzo. Bueno, abrimos este y después abrimos la otra, bro. Perfecto. Si está full metal, tiene que tener chicha, ¿no? Hombre, te digo yo. Vamos a darle. Kenzo, que no se arrime, tío. Me va a tocar matarlo, ¿eh? Sí, salió, hombre. Tú verás, loco. Toma. Por otro también. Es este, es este. ¿Es este? No, este, a lo mejor no es ese. No, va con madera y todo. ¿Cómo se llama? ¿Vete, bro? Se llama All Hard to In Your Life. ¿Dale? ¿Dónde le has dado? ¿A la puerta? Espérate, le meto en plasiva, le meto en plasiva. Espera. Sí, ahora tira tu bebo. Buah, armó ahí, tío, tío. Buah, le meto, ¿eh? ¿Te habéis quitado el semi al otro? ¿Al del fondo? No, al del fondo no, ¿eh? Voy para el del fondo. ¿Hablan español, no? Sí que son ellos, tío. Pero esta casa es de ellos, no, ¿no? No, no, esa no. Los que hemos matado. ¿Cierto? Garaje. ¿Un clase de uno es mejor? Pues... No lo sé. Para dar a... Son medios muros, ¿eh? También te digo. No sé. Mételo al HQ, bro. Mételo al HQ. ¿Arriba o al medio? Arriba, arriba, ahí. Mételo al HQ, porque si no nos vamos a comer la puerta. Y es que es eso, bro. Nos vamos a comer una de puerta, que flipa. Sí, encima, mira. Era subida, luego bajada. Voy a subir a otro, ¿eh? O no, mejor no. Mira, cimiento de piedra. ¡Shh! Espérate. El cimiento ni lo hemos tocado, ¿sabes? Cien de vida, le meto. Bueno, aquí está. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira arriba! ¡Pepo, C4! ¡Mira arriba! ¡Mira arriba! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo he visto, lo he visto, lo he visto! ¡Lo he visto, lo he visto, lo he visto! ¡Te lo he visto, ese tío iba petao! ¡Bumba! ¡Te lo he visto, chaval! Métale, métale, Pepo. ¿Estoy cargando? Armario, ¿eh? Vale, rompe y instalamos. ¡Buah! Esto es que ya va a ser. Chau, la level 3... ...a 16 de vida. ¡Buah, chaval! ¡Cómo va! ¡Te lo he dicho, te lo he dicho! Este tío iba inflaísimo. Cierra, torre, en cuanto pueda. Sí, sí, cubrí un poquito. Tengo una puerta doble de chapa y... No voy a poder cerrar, imposible cerrar. El horno. El horno, ¿verdad? Sí, pillalo más bueno y vámonos. Que se quede uno cubriendo. Madre mía. ¡Ah, casi! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡No veo! ¿Dónde está? ¡Ha aparcado, vámonos! ¡Vámonos con los pepos! ¡Ha aparcado ahí atrás! ¡En el fondo, en el fondo! ¡Me voy con los pepos! Dale, dale, dale. ¡Vente, borde, cúreme! ¿Dónde ha aparcado? ¿Quién fue info donde ha aparcado? ¡30, 30, 30! ¡30 era aparcado! ¡30, ¿no? Vale, vale, vale. No, no pienso que venía. Mira, va a asomar. Son dos, ¿eh? Guarda vosotros y venimos. Son fulles. Yo no llevo nada. Yo me quedo aquí, guardeando la base. Cuidado, cuidado, bro. Desde la casa estaba conectado, creo, ¿eh? Vale, vale. Vamos a pillar todo lo que podamos. Le vamos a pillar lo importante. Ni le vamos a petar más, ¿sabes? Hombre, debajo del bunkie igual sí le habría, ¿sabes? No sé, no sé. Vamos a llevarnos primero las cosas. Buah, una caja de piedra, ¿eh? ¿Quién tiene el muro prendido de piedra? Yo no, tío. Vale, ¿qué hago? ¿Dejo la casa? No, 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 no. Ahí voy a meter un C4 y un Pepa más. Vale, vale. Cárate, cárate tú ahí, bro. Le petamos. Es que es esa puerta y luego otra más. ¿La petamos o fuera? Me da igual. Si petas, petas, loco. Si petas, petas. Vale, porque yo creo que hay falta mena de azufre, ¿eh? O sea, hemos pillado toda la pólvora y todo, pero yo creo que falta mena, ¿no? ¿El tío qué dice? ¿Que está adentro? ¿Eh? ¿El tío está adentro, dices? ¿Qué te queda? Estoy aquí ya, bro. Lo digo para coger el caballo y irme. Vete, vete, bro. Debajo del bunker tiene que haber algo. ¡Vete, no! ¿Vete, dices? ¿Veete? 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 Un poco de farm aquí debajo Una máscara HQ, lanza pepo No había luz, ¿no? Hostia, la trampilla va directamente aquí, bro Azufre aquí Vale, vale, llénate y ahora entro yo Voy a petar la trampilla esta, creo, ¿eh? ¿Está la? Sí, la voy a petar Te he dicho yo que esos iban petadísimos, tío Voy a coger el wall, ¿eh? Voy a coger el wall Vienen dos otra vez, ¿eh? Voy a esconder aquí detrás del wall A ver si quiere parkar aquí Se lo explico rápido Estos son los que me mataron Están viseando, están viseando, ¿eh? No sé yo ya si petan más, ¿eh? Creo que... El horno grande tiene todo el azufre Dudo que en el horno quemen azufre Pero si queréis lo petamos Lo que tienen... ¿Por qué estos tan anchos? Esto es para guardar coches o qué Lo abro ¿Tiene algo para bajar escaleras aquí? Tengo escaleras yo Tres escaleras Vale ¿Por qué está la puerta ahí? Vale, hay un tío campeando los 160 No sé qué lleva Detrás de una roca lo he visto Asomarse Más de cuero ¿Tienes para petarle eso, Tore? La puerta de garaje Mierda, me queda sin explosiva ¿Cuántos ha quedado? A cuatro de vida Me lo volía, tío Y mira, una puerta No Dos puertas ¿Qué hago? Petróleo Hay un tío en la piedra de 140, ¿eh? De cuero No sé si lleva algún arma Mucha, muerto Un raso Un raso No, pues vi uno de cuero Vale, lo veo Lo va a lutear Me lo has visto, ¿no? Lo va a lutear Lo quiere levantar, ¿eh? No, no Si el raso está full muerto Está moviendo izquierda, creo, ¿eh? Sí, sí, sí Lo tengo Lo estoy comiendo al ángulo yo LR, bro Guay, el otro De la roca Lo sabéis Estoy muerto, ¿eh? Una ahí, Tore Y otra en la roca Dios, que mucho me ha pegado Tiene la mierda, ¿eh? Dale, dale, Fai Dale, Fai Que me mata a borde No lo veo Tengo arriba Uno muerto Yo me pego a moncha Yo me pego a moncha Muerto Bueno, ¿me puedo levantar? Sí Luteo algo Ya tengo bala Bueno, reideamos Con estos pebos Cualquier cosa Vamos a dar una huerta Y miramos lo que hay, ¿no? Yeah Voy a pillar Only sulfur Y lo quemamos Sí, tío Dirá el borde Que te dé uno usted, ¿no? Del huerto que ha sacado Sí El huerto ¡Eh! Tanque, ¿no? No, 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 no No es tanque No es tanque Es M10, M9 Por ahí Vamos Se lo ha alcanzado ¿Lo ha sacado? Sí Todos son alcanza No, no No No, 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 no La falda Vale Tienen un mini fuera, bro Esta casa ¿Qué casa? El mini se ve perfecto desde aquí Esta será, ¿no? La de piedra esta, ¿no? La de enfrente Muerto Bueno, eso no lo he visto yo Bueno, me abro izquierda Tiene lanza pepo, ¿eh? ¡Eh, otro! Me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado Vale, vale Salen, salen Me ha matado Muerto, muerto Chapa, ese Vale, yo muerto full, ¿eh? Ya lo he visto Voy andando, ¿eh? Nada que ¿Por qué estaban abriendo esa gente, tío? Que se han quedado aquí Este que tiene, nada ¡Uh, mascarita HQ! ¿No me puedes petar la puerta? Es que aquí hay un saco, bro ¿Sabes? De una caja como rota ¿Qué es que se han petado? ¿Esta o aquella? Esa, esa Esta, esta Si tiene las paredes tocas, bro Vamos a petarlo Si están rellendo eso Algo hay, ¿no? Un sedimiento espalda gorda aquí Estos están ahí en el tejado Pegando balas Han hecho el roof Están cerrando el roof Están cagados, Ivo Están con ball Ya, Stutz A mí me digo Has cagado en el roof Si le voy a entrar Por la puerta de abajo ¿Se da una? Ese está muerto Yo le he dado una Si, el fin Si, el tiene casco Ese no tiene casco No, pero he visto uno Por detrás de la casa Y no son desametidos Pues la puerta no ha entrado Uno ha muerto Muerto el otro también Bueno Yo he lanzado a Pepo Puede que era otro, ¿eh? Lo mismo Chismay, bro Te parece en español Y está hablando, ¿eh, bro? ¿No tienen Pepo? De alta He raideado ¿Cómo lo has visto, Tore? ¿O qué? Lo hemos raideado Lo hemos raideado O estaban campeando Dos pavos Con Lanzapepo Ya, sí Llevan aquí media hora Hostia, te dicen Qué bueno, tío Si no tenemos No podemos ni salir Nada, ya no está Ya no está Venga, ninguno Dios queda Y nos vamos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo